Este es el colchón Visco 4 Fundalisa de colchones.es. Lo vendemos muchísimo. Es un super ventas. Tiene 20 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tiene firmeza 4. Es una firmeza algo superior a lo habitual en colchones articulables. Lo puedes comprar online en colchones.es y en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por España. Como lo podemos servir enrollado, puede estar en tu casa antes de 72 horas. Lo recomendamos para personas frioleras, quienes tienen mala circulación o quieren aliviar su dolor lumbar. Lo puedes comprar en su opción Gemelos y así unir dos colchones individuales conformando uno grande y separarlos cuando convenga. Está pensado para ser usado por una sola cara y cuenta así con HR Pur 15 centímetros y 4 centímetros de Visco Elástica. Su funda es en tejido Moncel, desenfundable y lavable. Para evitar transferir humedades, úsalo también con fundas protectoras. Está pensado para ser usado solo por una cara, de forma que para no apelmazar los acolchados, que no se marque tu huella, gíralo sobre sí mismo cada dos meses. No le des la vuelta. Para su buena aireación y durabilidad, apóyalo sobre somieres de láminas, para disfrutar de todas sus ventajas, que los somieres sean articulables. Si buscas un colchón articulable, a muy buen precio, firme, no lo dudes. El colchón Visco 4 Fundalisa es el colchón.